Hola, mi nombre es Carlota. En este curso vamos a aprender una nueva técnica para la ilustración digital. Esta vez voy a intentar emular cómo sería la tradicional aplicado a un soporte en el ordenador. Utilizando Photoshop, escogeremos varias figuras icónicas representantes de la comunidad LGTB y después realizaremos una serie de retratos que serán perfectos para nuestro portfolio. ¿Te apuntas? ¡Gracias!